Y bueno, como verán el día de hoy, en el Discord ganó Soobin, así que hoy vamos a hablar del líder de FTX Team. Soobin, nombre completo Choi Soobin, nombre en inglés Steve Choi, apodos Giant Bunny o como Conejo Gigante. Este profesión, cantante, rapero, bailarín, compositor y MC. Fecha de nacimiento el 5 de diciembre del 2000. Su lugar de nacimiento es en Corea del Sur. Su estatura es nada más y nada menos que de 1.85. Casi toca el cielo este tío. Peso, 67. Tipo de sangre A, signo zodiacal sagitario. Signo zodiacal chino es el dragón. Su familia está conformada por sus padres, un hermano mayor y una hermana mayor. Ah, pues sí, este, agencia Beat Hit Music. Sub agencia, pues Hype, como ya todos sabemos que se cambió el nombrecito. Grupo en el que está integrado, TXT y es el líder, por cierto. Posición, vocalista, rapero y bailarín. Educación en high school, pero al parecer lo abandonó según el internet, según lo que recapé. Su periodo de entrenamiento fue de 3 años. Sus idiomas o los idiomas que maneja son coreano como lengua materna e inglés de manera intermedia. Sus hobbies son leer y escuchar música. Sus mascotas son un cachorro llamado Sian y un erizo llamado Odi. Su modelo a seguir, igual que Jinjun, es Jin de BTS. Ay no, mentira, el de Jinjun es de Jimin. Perdón, una disculpa ahí. Color favorito, celeste y amarillo. Fue el segundo miembro en ser revelado a través del canal de Hap y el segundo aquí también. Bien, apareció por primera vez en la lista de los 100 rostros más bellos en el 2020 y quedó en el puesto 52. Fue invitado a un evento llamado Chanel M5 Ice Ring. Aquí estará apareciendo, medio que lo noté, pero dudo de mis conocimientos en este momento. Para celebrar los 100 años del emblemático perfume Chanel, dicho evento también celebra. Y bueno, ahora la parte que usualmente... Mentira, siempre me piden esta parte que es el tipo ideal de cada integrante en este caso es de Subi. Y bueno, a Subi le gusta la gente segura de sí misma. A Subi le gusta gente con confianza, con autoestima, que se note pues. Y que no tenga miedo de tomar las riendas de la relación. Pero, ojito, ojito, porque ya las vi, ya las vi. Y esto no quiere decir que sea como sabe el general de la relación. Sino que tenga una actitud relajada, calmada y madura. Justo como él. Según él, ¿verdad? Porque Moa ya sabe que así muy relajado y maduro. Pues no. Pero fingemos que sí, démosle el voto de confianza. Eso es lo que quiere Subi. Alguien que lo guíe, pero, pero... Que le dé su espacio pues para que también pueda decir... No me gusta esto, me gusta esto, esto sí y esto no. ¿Ok? Subi no ha dicho que le gustan mucho los libros y también comer helado mientras está en su casita. Así que le gustaría una chica tranquila que le gusten los planes dentro de casa. Los planes hogareños, pues. Pero, pero, que también le gustaría que tuviera momentos en los que fuera una chica hiperactiva. O sea, muy alegre. Para que le diera un poco más de movimiento a su relación. Y que no fuera una relación como de adultos, de 60 años, ahí en la chimenea leyendo. Sino que también tuvieran sus momentos divertidos. Momentos extrovertidos. Momentos en el que digas, ¿qué demonios está pasando? Pero que seas feliz. En la entrevista misma del que sacamos información para Junjun. Se le pregunta también que qué prefiere, chicas con cabello corto o largo. Y su bien dijo, me da igual. Las dos se ven bonitas, me da igual. Otra cosa, ha dicho que busque una chica que haya nacido entre el 2000 y 2005. Para que esté más o menos a su edad. Recordemos que él nació en el 2000. Y también que le guste el universo de Marvel. Ya que su película favorita, hasta la fecha de esta entrevista, aclaro eso. Es la película de Marvel de Avengers Infinity War. Ha dicho que es un chico que a pesar de ser idol, no le gustan mucho las dietas. Así que le gustaría una chica que supiera cocinar. Y que también soportara sus peleas por la última rebanada de pizza. O de lo que sea que estén comiendo. Ya que dará su mayor esfuerzo por conseguirlo. También ha dicho que le gustaría una novia que lo presuma. Porque ahí le gustaría hacerlo también con ella. Ya sea en el grupo familiar, en su grupo más cercano o públicamente. Le gustaría a alguien que le estuviera diciendo al mundo cuánto lo quiere. Es decir, le gusta que lo chiven. Le gusta que le digan cositas bonitas al niño. También ha dicho que le gustaría tener una novia que sea muy cariñoso con él. Ya que le gusta recibir mitos de las personas que él quiere. Y a su vez, él sería muy cariñoso con ella. Y también, y como punto importante que el hijo, quiere una persona que pueda confiar en ella. En este caso. Y que ella confíe también en él. Ya que quiere que ambos sean el soporte para el otro. Y bueno, para ya no seguir haciendo el video más largo. Y habiendo dicho cuál es el tipo ideal de subir. Voy a volver a abrir la encuesta. Para que ustedes vuelvan a elegir cuál va a ser el siguiente miembro. Del que les voy a estar mostrando el video. El tipo ideal que es lo más importante para ustedes. Admítanlo. Pero bueno. Bueno, dicho esto. Vamos a seguir con los últimos chicos de TXT. Ahí les dejo la encuesta. Eligen cuál ustedes. Y ese es el que va a estar apareciendo en la siguiente semana. Dicho esto. Pues ya es todo. Así que bye bye. Bye.